17 con 29, es viernes, nuestro cuerpo lo sabe mi querido Matías Vera. Mi cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo siente, lo maneja. Lo sabe, lo sabe. Estamos activándonos por estas tremendas mujeres. Mira, ahora se sumó el equipo, el equipo de trabajo, el equipo maravilloso, que las cuida, que las regalonea. Recién le dieron once cita, yo estoy medio picado porque a mí no me dieron, pero no importa. Aquí están las chiquillas que cocinan, que las cuidan, que las atienden. Y la verdad es que te quiero contar, Ángeles Araya, que hasta acá llegaron a Puertes Solidarios, pero estamos en un entorno estéril, así que tenemos que salir. Director, acompáñeme, acompáñeme, porque esta zona, para no mezclar los aires, hay que justamente instalarnos acá afuera para evitar cualquier problema que vamos a tener. Muy bien. Maestro, hola, su nombre, ¿dónde viene y con qué se está activando? Párese por ahí, por favor. Hola, ¿cómo estás? Estefan de Kipers, feliz de estar aquí nuevamente y apoyar y ayudar aquí a todos nuestros adultos mayores. Y nosotros nos estamos activando con 240 unidades de pañal de Kipers. Muchas gracias. Están buenísimos, muy contentos y que sea lo mejor para todos. Grande Kipers, te pasaste. Paseos para allá, directora. Por favor, allá, sigamos. Maestro, usted, ahí, pasemos para allá. Su nombre, ¿dónde viene y con qué se está activando? Hola, Matías, buenas tardes. Un gusto para nosotros como Chicula estar acá nuevamente, ayudar a esta bonita causa, a todas estas lindas ancianas que veo acá. Nosotros como marca estamos aportando un mes de pañales adultos para todas las abuelitas. Muchas gracias. También para que se protejan con todo el tema de la pandemia. Y también trajimos nuestras toallitas desinfectantes que para todo, para todo día, cuidado que se necesita a diario. Espectacular, te pasaste fuerte el aplauso. Qué buena, sigamos avanzando. ¿Hay más? ¿Hay más? No puedo creer que hay más. A ver, aquí, ¿dónde, con quién? Usted, maestro, aquí, al ladito, al ladito. Su nombre, ¿dónde viene y con qué se está activando? Hola, mi nombre es Manuel Becerra, vengo de Mister Limpieza y le traemos regalos de papel higiénico, cloro y un jabón, un lavamanos antibacterial. ¡Uy, qué buena onda! ¡Bacán! ¿Qué pasaste? ¿Me falta una? ¿Me falta? A usted la conozco perfectamente de la comunidad, querida mía. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Ay, la con... Bueno, yo te lo regalaba mamá, nos activamos... Baby Feliz se activó y con 15 paquetes de pañales de adulto mayor, también Natin Chile se activó y dona 1.200 pañales para adulto mayor y también, no te lo pierdas outlet, que es www.notelopierdas.cl, dona 9 calefactores de muralla para eléctrico. ¡Gracias, Connie! Un aplauso, Connie, qué rico verte, muchas gracias, te pasaste. Oye, ¿cómo le fue por allá, directora? Vamos, porque tenemos que ir a ver la tele, vamos para allá, si no tiene una gincana, Ángeles, ahora ya. No, corre, corre, corre. Comienza Daniel Sáñez. Daniel, aquí estoy, Ángeles, feliz por el país que estamos construyendo. Editorial Un Mundo Mejor aporta una caja de 50 libros de cuentos del alma para los talleres de lectura que realizan en el hogar. Muchas gracias. Empresa Higienízate, especialista en alimentos de protección de uso personal, aporta 2.000 mascarillas quirúrgicas de alta tecnología para el personal que atienda a estas maravillosas tejedoras. Muy bien, muy bien. Empresa CleanMed, dedicada a la venta de insumos médicos de limpieza y protección personal y desinfección, aporta 80 unidades de alcohol gel individuales, 100 bolsas de basura, 20 cajas de 100 guantes de vinilo desechables. Pañales y Empresa Pañales Natín, conmovidos con la historia del hogar San Carlos de Recoleta, hace un aporte de 1.200 pañales. Bien, súper bien, gracias, Dani. Ya, Ángeles, primero que todo, quiero mandar un saludo cortito para Fernando Moreno, que cumple 78 años. Él es papá de Juanito Jorquera, que es parte del equipo. Bienvenido, así que he pedido que mandara un saludo. Así que un abrazo para usted. Entonces, Cadus, marca reconocida para todos los clientes, especialista en higiene personal, se pone con jabón líquido, champú, alcohol gel y aerosol aromatizante. Buena. Segundo, Maximiliano Buló, fundador de un emprendimiento llamado Insumos Médicos y de Limpieza, NetMax. Él se cológicada con mascarillas quirúrgicas, mil mascarillas quirúrgicas y tres bidones de 5 litros de desinfectante amónico-cuaternario y un bidón de alcohol gel de 5 litros. Bien, muy bien, gracias, Gianfranco. Y emprendimiento Aguas Dimas, colabora con 10 bidones de agua y dos soportes de agua para todas las tejedoras ellas hermosas allá. Súper, gracias, Gianfranco. Jairo, todavía no es tu minuto. Aguántame. Ah, porque llegó un video, chiquillas. Atención, dice así, corre. Desde Nivea, estamos muy felices de sumarnos a la iniciativa de Aquí Somos Todos, apoyando al hogar San Carlos de Recoleta. Es por esto que como familia Nivea, con el objetivo de seguir cuidando la piel de miles de chilenos y maximizando nuestra contribución a la sociedad, hemos decidido donar más de 600 productos de cuidado personal para que las abuelitas puedan seguir cuidando su piel día a día. ¡Ay, qué importante! Muchas gracias, Nivea, gracias. Para que estén bien lubricadas y no les pase nada ahí a las que están sentaditas tanto rato. Ya, Jairo Valdés. Ahora sí, ya. Jairo Valdés. Ah, no, este soy yo, perdón. Eres tú. Sele MED Limitada, líderes en equipamiento médico, quieren estar presente con mil mascarillas de tres pliegues de alta tecnología para todas las queridas personas mayores que están ahí en el hogar. Empresa Familiar o Porto Pro, comprometidos con la causa solidaria, suman cinco cajas de guantes desechables, así que también muchas gracias para ello. ¡Muy bien! Oye, pero si te estás aplaudiendo. Perdón, no, yo le decía a mis compañeros acá. Ah. Verónica Dueña, de Emprendimiento Vasca Tejido, aporta con 30 ovillos de lana. ¡Ay! Y ahora lo más importante, lo más importante, otro redoble de tambores. Jairo, Jairo. La meta que nos propusimos, ¿de cuánto era? 100, 100 frazadas. A lo menos 100 frazadas. Frazadas, cubrecama y todo eso. Escúchenme bien, Empresas Voalé se contactó con nosotros y se pone con 80 frazadas. ¡Bien! ¡Vualé, Vualé! Pero eso no es todo. Nuestra comunidad también se activó. ¿Ya? ¿Y saben cuánto juntamos, no? ¿Cuánto? Ahora sí, ahora sí, Votu. Ponte de pie, Jairo. Ahí estoy. Ahí está acá, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí. Cuidado el cable, cuidado el cable. Cuidado el cable. 90 y... 1 frazadas y en total hicimos... ¡171! ¡Qué mejor! ¡Muy bien! Muchas gracias, Jairo. Gracias a la comunidad. Gracias, Infinita, por activarse solidariamente con estas chiquillas tejedoras. ¡Mati! Oye, en nuestras redes, en mis redes, arroba Mativera Burboa va a seguir colgada. La cuenta de este lugar, necesitamos seguir activándonos para arreglar este techo. Póngase, des una vueltecita por las redes sociales, arroba Mativera Burboa, arroba aquí somos todos, porque al final esto es lo que nos llenó. ¿Cierto, chiquillas? ¡Sí! Vamos que se puede, vamos que se puede. Gracias. Celebren, disfruten, gocen, chiquillas lindas este reconocimiento que les hace la gente, que les hace la comunidad. Gracias, Infinita, por mostrarnos su testimonio. Pausa comercial, la última y seguimos con más. Él es Clemente, un pequeño de dos años que vive en Machalí. Padece un síndrome autoinflamatorio, una peligrosa mutación genética. Para sobrevivir necesita todos los meses un medicamento que cuesta 2 millones 100 mil pesos. Nosotros nos activamos por él, tú también puedes hacerlo. Ingresa al Instagram, arroba todos por Clemente, o a nuestras redes sociales y haz tu aporte solidario. Todos por Clemente. Arroba todos por Clemente, es verdad, estamos siempre activos por él. Se nos fue el programa, chiquillos. A estos machos recios que trabajaron hoy día por estas chiquillas tejedoras. Gracias, Matías, por presentarnos esta historia. Gracias, chiquillas, a ustedes por abrir sus corazoncitos, por mostrarnos este lugar precioso en donde solo están tejiendo amor, tejiendo esperanza, tejiendo ilusiones para tantas otras personas que lo necesitan. Gracias, Infinita, a ustedes también por su sintonía, pero por sobre todo activarse con los casos que les presentamos a diario. Nos reencontramos el lunes, cuando gritemos fuerte y claro. Aquí somos todos.